Paredes del desmadre Pero original y único, de verdad Gracias hermano por visitar Gracias una vez más a Jonathan Sánchez por Ese pedazo de host Por enviarme los muchachones Comenzamos Con un pedazo de camión de Chitos Y ahora seguimos Comenzamos con dos remolques de Coca-Cola Y ahora Vamos a mover un poquito de Chitos Este hermoso camión de Chitos Saludito Alejandro Segura hermano Gracias por ese pedazo de like Que te lo pague mucho amor y mucho sed ¿Qué quiere decirse entonces amor? Uno de ellos vamos a tener que querer La cuarentena mucho La cuarentena tiran mucho Volviéndose loco ¿Cómo están pasando ustedes la cuarentena muchachones? Pero si Tenía mis planes De comprar mi colante Y llegó la cuarentena Empezó la cuarentena Empezó la alta Gama de desempleo Y ahí vamos Que no sabemos Cómo va a terminar esta cuestión Entonces mejor decidimos Comenzar un poquito Ahí nomás Así que venimos moviendo Chitos Mi gente Salimos de la misma ciudad Que llegamos Salimos de la misma ciudad ¡Gracias por ese pedazo de like hermano! Esto es mi malapole No sé qué Estoy solo aquí en este camión No tengo ni al perro Ni a la chavala Ahí vamos Vamos a ver cómo suena este perro Ni yo mismo sabía cómo suena ¿Sabes? ¡Estás en punto de hogar! Ya me interpongo una pausa Para que lo escuche Poneme una pausa Para que escuche el freno motor La vez Está muy flojo Está flojo Algo flojo Creo que lo mejor Lo mejor freno motor Que tiene Son los de los Petterby Que tengo uno que suena Que rompe Rompe oídos Si terminamos este viaje Creo que después de este viaje Creo que terminaré el directo Después de este viaje Si terminamos Antes de que llegue la hora De que a la niña Le toque empezar la escuela Te damos una probadita Del Petterby Para que escuche el freno motor Este ¿Dónde están? Los otros Temita ¿Dónde están las rolas? Aquí hay A ver Ahí vamos El otro sonaba Un poquito mejor Lo único que Lo único que pasa Es que Oh mamacita ¿Qué de madre Hecho yo aquí? A ver si subimos ahora Ahora sí Vamos ya Creo que nos quedamos Vamos a ver Vamos a ver si tomamos Una pequeña Una pequeña foto Aquí Para nuestro camioncito Ahí les va La historia del señor Como alternativa Los cambios fueron forzados Con respeto a payos Como el mando Epa Se puso rojo Punteme todos los pendientes Tengo apoyo Aquí está mi gente Y quien se agarre A aquel que no se convencó De aquí se les va a poner Ahí va Todo lo que pasó Lo que pasó fue que Me bajé la cabeza De un rápido A mirar La cabeza No bajé A mirar El chat Bien rápido Lo encontré De frente Consejo Consejo y moraleja En la vida real No maneje Un busque Ahí va Qué peligroso Ahí vuelve Y mira el nuevo camion De nuevo Ahí Se encuentro Parra Y despiro Para abajo Otra vez Deme un segundo Otra Otra Wey Ay 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 No no Otra vez Se me Se me Se me bloqueó El mensaje Usualmente Cuando me mandan Un mensaje privado Por Facebook No sé Por qué Streamlap Ha puesto eso ahora Cuando me mandan Un mensaje privado En 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 Facebook Me sale En El mensaje En Streamlap Por lo que A la caja De comentario En 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 la rama en el medio es una piedra en el camino la rama en el camino me enseñó a mi camioncito que era chocar y chocar hermano, saludito a Angel Pérez su juego se llama American Truck Simulator está para PC para compras creo que si no me equivoco en semanas anteriores estaba por especial a 5 dólares no sé si seguirá en ese especial andaba por ahí un metro de Chocola Espejo disculpame si lo pronuncié mal bienvenido hermano Porque fue el capo del capo, salió en los años 80, Salen rampas al camino aquí en este momento. Gracias por ese pedazo de falo hermano. Gracias a Jonathan Sánchez por ese pedazo de hoax. Creo que aquí la vamos a ver un poquito difícil. Está bien, está bien, está bien. Ahí vamos. Disculpen a todos, desde afuera no se manejan muy bien, pero... Ahí vamos. Como se te le interesa. No le calculo bien la distancia desde afuera. Porque desde adentro no se puede ver el camión del chico. Especialmente por los retrovisores, si lo ven. Se ve bien, se ve bien mullido como dicen ustedes. ¿Qué le pasa a la música? Se acabó. Saludos, David, Camilo, Gómez, Reyes, hermano. Gracias por ese pedazo de falo. No, espérate, por ese pedazo de like. Gracias, Lance, por ese compartido que le ha dado al directo. Yo te lo pague con mucho amor y mucho sexo, idiote libre del coronavirus. Ahora sí. Seguimos. Saludos. Saludos, Ariel. Altamirano, hermano. Gracias por ese pedazo de like. Gracias por ese pedazo de falo. Yo te lo pague con mucho amor y mucho sexo. Gracias a todos los que me están compartiendo. Gracias a todos los que me están dándole like al directo. Que me aprecia en edad. Que no se le pague. Todos esos crack que me están apoyando. Saludito, Eudi. Gracias, hermano. Saludito desde Honduras, hermano. Gracias por pasarte por aquí al directo, hermano. Gracias. Vamos al 100. Vamos al 100. Vamos al 100. A ver si no nos caemos por el barranco Ahí vamos, avanzamos un poquitico ahí pero vamos a hacerlo un poquito suave Es raro ese remolque con esa joroba ahí atrás A ver, a ver, a ver, a ver, mira un taller aquí yo quiero saber Qué pedazo de taller Qué pedazo de taller, quién vio ese taller Increíble Explíqueme y vete Mirando en medio de la carretera y salió otra vez Ok vamos, la música como que se para de repente Parece que tiene un espacio grande entre canción y canción Tengo un mix pequeño aquí, digo un mix pequeño no, diferente clase de mix Ahí tengo calibre 50 por ahí también Ahí está a ver A ver Un poquito más romántico Quedan 13 horas de camino A esta velocidad y a este paso la vamos a hacer un poquito más rápido A esta velocidad y a este paso la vamos a hacer un poquito más rápido Un poquito de convertible que va ahí Así que ahí vamos No me gusta el freno motor de este camión Ay Me llevé del gustico De la velocidad pero Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos No pasó mayores, no pasó mayores Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Así que mi gente Déjenme saber lo que quieren escuchar mi gente Esta pantalla me ha salido atrás ¡Ay, ay, ay, ay! La vez De la velocidad Pero ¡Estoy o soy yo o las canciones cada vez se oyen más bajitas está poniendo de noche de nuevo es que no importa si se muere es que no es un mar y a pesar de que todo el mundo te ama buscan sobre todos los motivos para irme y lo que más me da coraje es tu locura crece que estás obligado a me arrendirme para que nadie siga yo y tuve la culpa y no cambias desde ahorita te lo llevo a la suerte que estamos de noche necesito urgentemente un modo que no se ponga de noche a terminar el stream voy a buscar lo de uno me voy a enfocar hoy en buscar ese modo daña el paisaje totalmente no se ve nada modulo no se daña definitivamente no me haotto despachada Daña el camión, el trailer Saludos Ulises Ramses hermano Gracias por ese pedazo de follow Y gracias por ese pedazo de like hermano Que Dios te lo pague con mucho Amor y muchos besos ¿Qué tal hermano? Cuéntame ¿Cómo te va? ¡Vamos! 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 Ahí andamos tratando de hacer el viaje lo más rápido posible Se puso el modo noche y ya nos vino a dañar la ruta Así que seguimos mi gente Ahora sí No andaba chocando Ahora sí choqué No conozco ni la regla Menos con la cuarentena La cuarentena tiene mucha gente volviéndose loco A ver qué tiempo nos queda A ver qué tiempo nos queda Entonces nos queda aproximadamente 4 horas de camino Así que seguimos moviendo chitos Dos remolques de chitos Por las carreteras de Perú Bastante buenas Pero lamentablemente no me ha dejado disfrutar la noche No me ha dejado disfrutar el viaje Necesito adquirir urgentemente un modo noche Un modo que no se ponga de noche Me disfruta mejor el paisaje del día Un poquito me lo choco a ese El último remolque Ahí vamos Bajame un poquito No nos vaya a dar copyright Ahí vamos Dos horas de camino Casi casi llegamos a nuestro destino Bueno, por lo menos este no se ve tan elevado como los demás Los otros están fatal Los otros están muy fatales Muy altos Los últimos momentos Los otros están geographic Dos horas de camino Dos y enev Los otros Dos horas de camino Dos horas de camino Disculpe, estamos súper bien Saludos Juan Pablo Rivera, hermano, gracias por ese pedazo de follow Estoy preparado para girar a la derecha Estoy preparado casi para girar a la derecha Gira a la derecha Casi me llevo al policía Disculpe policía, pero llevo dos remolques y tengo que hacer el giro un poquito más amplio de la cuenta Llevar las tres fuera peor La carretera tiene más hoyos que otras cosas Si llegamos a nuestro destino Gira a la izquierda Has llegado a tu destino, su guía de ruta ya está terminada La guía de ruta está terminada Así que aquí llegamos a nuestro destino Aquí tenemos nuestro parqueo aquí de frente, recuerden que con doble remolque no se puede parquear hacia atrás Ahí quedamos Llegamos el cliente Llegamos el cliente Que desacoplamos nuestro remolque ¿Cómo que ahora de conducir? Si lo acabo de dejar No importa No importa, encontraré una nueva ruta Se volvió loco el GPS Así que seguimos Vamos Utilizamos un camioncito más Creo que tengo tiempecito para hacer un pequeño viaje No tan largo Eso Utilizamos un Peterville Ahora para hacerlo